qué tal amigos hoy vamos a hablar sobre la poda de café si bien es cierto mucho tiempo el café ha tenido una devaluación por su precio enorme en estos tiempos el café ha tomado valor hoy está alrededor de 30 dólares el quintal cafetaleras como éstas han estado abandonadas y hoy vamos a comenzar a podar y queremos mostrar cómo se poda la plantación de café vamos a mirar entonces cómo se puede el café siempre con un serrucho y una tijera manual entonces nosotros lo que vamos a hacer es cortar las ramas pequeñas primeramente hoy huelos no ramas sino más bien y huelos o una de estas tijeras que también acostumbramos a utilizar en el tema de la poda de cacao son las mismas tijeras eliminamos todos los huelos que están pequeños ya que la planta al tener demasiado huelos lo que hace es todos los nutrientes de la tierra absorben estos huelos por eso es importante ir eliminando poco a poco no sé si nuestro camarógrafo muestra los cortes como hacemos se acerca un poco más quizás y podemos mirar esto mire tenemos que hacer estos cortes ahí por eso es importante siempre una tijera ya que cuando utilizamos machete los machetes a veces por lo consiguiente cuando no se usa regularmente todos los días comienzan a tener óxido y ese óxido hace que las plantas se enfermen mochamos como por ejemplo acá si pueden ver ustedes el corte que hacemos con la tijera y las que cortamos antes quedaron arriba le volvemos a pasar la tijera esto requiere que no se quede muy muy salido los cortes porque también es peligroso para las personas que a veces manipulan las plantas cortamos estos huelos siempre tomando en cuenta la luna la luna por ejemplo ahorita estamos en una luna menguante precisa para las cosas esto esto también queremos no sé si nuestro camarógrafo acerca acá muestras por favor está estos huelos están nuevos no es necesario utilizar la tijera cogemos así y suavemente se se sale también hay estas ramas que están sobre el suelo sobre el piso también hay que eliminar porque también son una dificultad para desmalesar cuando nos toca ya chapear el monte no entonces vamos a cortar también todos estos pequeños miren todos estos pequeños esto estaba como un año casi dos años abandonada esta cafetalera y hemos dejado porque realmente el precio del café no era rentable mantener el café ya que estaba si ustedes se darán cuenta mis queridos agricultores a 12 dólares a 10 dólares el quintal entonces si usted no tiene la capacidad de echar café y paga a alguien para que le gane un jornal le cobra 15 dólares para 12 dólares que vale un quintal de café usted sale en contra entonces por esa la razón que estas plantas quedaron abandonadas vamos a utilizar el serrucho también por ejemplo acá vemos esta esta que está demasiado demasiado inclinada ya topándose en la otra plantación vamos a cortar vamos a cortar acá tratando de no pasarse mucho a las otras ramas lo aconsejable es estas plantaciones tener entre 4 a 5 ejes porque porque esta calidad de café es de la variedad payamino una variedad que también es muy flexible si ustedes pueden ver es flexible no se quiebran y hay que como vamos podando también vamos dominándole no sé si nos da permiso al camarógrafo miren es muy flexible entonces debemos ir haciendo este trabajito si te da la vuelta por acá a camarógrafo entonces vamos dominando y haciendo que las ramas se inclinen ahí inclinen hacia los lados y permita la luz solar es importante eso también vamos quitando ramas sin productivas a veces nos duele quizás porque tiene algunas pepitas de café algunos frutos pero es importante es importante el manejo de las plantas hoy en día el café ha tomado un precio muy importante está bordeando los 30 dólares nos cuentan que para afuera para las ciudades de afuera ya sobrepasó los 30 dólares el precio del café entonces es lo que ayuda mucho a la economía del hogar hoy en día perdón si es que pagamos un obrero que nos coja aunque sea que nos coseche un quintal de café con un quintal de café tenemos para pagar el diario y nos queda otro diario a la cuenta nuestro diario entonces hoy si es rentable levantar nuevamente las cafetaleras vamos a también decirles después de la poda usted puede pegarle con un machete un rastrillo hacer este trabajo si hacer este trabajo para poder luego aplicarle cal agrícola o ceniza artesanal servicio ceniza de leña las que hacemos nosotros en casa de aquí vamos a echarle el cal si ustedes pueden ver camarógrafo estas son las raíces o pelos absorbentes por estas raíces las plantas van a absorber los minerales que tiene la ceniza o el cal agrícola a los 15 días 20 días de aplicar el cal agrícola vamos en la misma corona aplicar ya fertilizantes ya sean de los agroquímicos que compran ustedes el 10 30 10 el yaramila el nutrimón o si usted quiere como nosotros llevar una producción de café orgánica lo que vamos a aplicar en esta corona después lo mostraremos el vídeo luego vamos a aplicar acá los violes a base de d d hojas de guavo de quiebra barrigo estiércol de ganado de cu y de gallina estos estiércoles que ya se fermentaron con antelación vamos a aplicar en todas las raíces de estas un fumigado hasta mojar un poco ir pasando en cada una de las plantas eso es el trabajo que vamos a hacer en el café luego también vendrá el tema de la de cuidar la planta por ejemplo si usted ve esta planta es un poco sana no tiene enfermedades pero hay otras que tienen las hojas con el mal de hilacha cuál es el mal de hilacha por ejemplo aquí podemos ver un hit por aquí hay un hita como para demostración no hay pero si por ahí un hitas miren esto es el mal de hilacha se acerca el camarógrafo miren cuando tiene mal de hilacha el café tiene este este color blanquecino como una especie de raíces y las hojas tienden a secarse prematuramente si ustedes pueden ver entonces para esto nosotros luego vamos a fumigar esencia de cobre al menos un cuarto de libra de esencia de cobre vamos a diluir en un tachito hasta que el agua se disuelva totalmente mezclamos en una bomba de 20 litros y lo vamos a fumigar todo lo que es tema foliar decimos está un poco sana esta no tiene mucha pero vemos que ya tiene la amenaza ya está empezando entonces tenemos que comenzar a tratar con el con los ingredientes que le hemos dado entonces esto es mis queridos amigos como trabajar con el cacao estamos justamente en época de poder podar porque la luna está muy buena y también decirles mis queridos amigos que cuando el café está en producción como podemos ver aunque no hay mucho está en producción el cacao descansa mientras usted cosecha todo el café y todo eso luego el cacao de entrará en producción y el café de entrará a descanso esta es una dinámica que llevamos en el campo para que la economía no decaiga cuando el cacao cae el café levanta y cuando el café cae el cacao levanta hablando en términos de producción cosecha un gusto